Buenos días a todos. Les habla Ingrid Flores, educadora ambiental de la Secretaría Auxiliar de Educación en Relaciones con la Comunidad del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Bienvenidos al webinar Biología y Conservación del Manatí y las leyes que lo protegen. Con la doctora Nilda Jiménez Madero, bióloga y coordinadora del Programa de Especies Protegidas del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Durante el webinar, sus cámaras y micrófonos estarán desactivados. Podrán escribir sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas y al final de la presentación serán contestados. Y este video estará disponible en nuestro canal de YouTube que lo pueden buscar con el nombre de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico. Ahora comenzaremos con el webinar. Los dejo con la doctora Nilda Jiménez. Ok, pues buenos días a todos. Les agradezco el interés que ustedes muestran en esta especie y que nos den esta oportunidad de llevarles esta información, particularmente esta semana, que es la Semana del Manatí. Les voy a estar hablando un poco de la biología de los manatíes para que los entiendan un poquito más, los quieran un poquito más, nos ayuden a cuidarlos y las leyes que los protegen en el aspecto legal. Como mencionó Ingrid antes, cualquier pregunta que tengan, al final las estaremos atendiendo. Vamos a empezar con lo más básico, ¿verdad? Que es un manatí. Dejarles saber que el manatí no es un pez. Es un mamífero marino. Ahí tienen una foto, ¿verdad? De un pez a mano derecha. El manatí es un manatí que se pudo retratar en el área de culebra a mano izquierda. Vamos a estar discutiendo un poquito las diferencias básicas, ¿verdad? Entre peces y mamíferos marinos para que, pues, entendamos un poquito cuál es la significancia de esa diferencia. Algunas personas piensan que ellos son similares a los peces, pero no. Hay una gran diferencia entre manatíes y peces. ¿Cómo reconocemos a un manatí si lo vemos? Hablamos de que es un mamífero marino. Bueno, ahí tienen una foto, ¿verdad? Del manatí. Y van a ver que es una especie, es un individuo que es como redondito, completo. Él tiene la cola, es redonda. Si ven aquí el cursor, la cola es redondita, contraria a la del delfín, que es bifurcada, que es como si fuera parecida a la de la ballena, es como formando una V. Las aletas pectorales también son redondas, no son puntiagudas como en el caso de los delfines, son también redonditas. Las utilizan mucho como si fueran casi timones, ¿no? Eso les dice a ellos o les ayuda a dar vueltas, girar, maniobrar un poquito con las mismas aletas. Son unas aletas que se pueden mover, tienen una movilidad contraria a la del delfín, que es bastante tensa, no se mueve. El hocico del manatí también es redondito, lo pueden ver en ambas fotos. Contrario también al delfín, que es otro maífero marino que tenemos en nuestras costas, que tiene un hocico puntiagudo, el manatí también es redondito, o sea que él, cola redonda, cuerpo bastante redondito, el hocico redondito, las aletas pectorales también son redondeadas. Eso hace que él no sea muy aerodinámico, ¿verdad? No se mueve tan rápido, digamos, con el delfín. Sí podría, ¿verdad? Por tiempos pequeños moverse un poquito rápido, pero generalmente tiende a ser un poquito más lento, más pasivo en sus movimientos y más despacio. En general, para que tengamos idea, ¿verdad?, de dónde se encuentra el manatí y bajo qué clasificación se encuentra, ¿verdad?, y pertenece a la clase de mamíferos de mamalia, que son los mamíferos marinos, dentro del orden sirenia. Y el manatí que tenemos aquí en Puerto Rico es el antillano, es una subespecie. La otra subespecie dentro de esta familia, ¿verdad?, es el manatí de Florida, que es el trichecus manatus latirrostris, y el de aquí, que es el manatí antillano, el trichecus manatus manatus. Los manatíes se encuentran, tanto si consideramos el de Florida como el antillano, se va a estar encontrando desde el área de la Florida hasta el área de Sudamérica por Brasil. De aquí el manatí antillano lo vamos a ver también en Cuba, en República Dominicana, pero no es como que estamos esperando que de estas otras islas lleguen manatíes a nuestras costas por la profundidad, ¿verdad?, y el poco hábitat que hay entre isla e isla. Así que digamos que los manatíes de nosotros están un poquito aislados, y los que tenemos son los que habitan en nuestras costas. No esperamos mucho flujo de manatíes de otras áreas. Hablamos de mamíferos marinos, y mamíferos marinos, pues, al contrario a lo que les expliqué antes de, pues, el género, las especies y demás, cuando hablamos de mamíferos marinos, es un término que agrupa una gran cantidad de especies que no necesariamente están relacionadas en cuanto a taxonomía, pero sí por las características. Son mamíferos que viven gran parte de su vida en el agua o relacionada al agua. Y ahí tienen una serie de fotos que, básicamente, o sea, que indican, ¿verdad?, qué especies se consideran mamíferos marinos, y van a ver que hay una gran gama de ellos. Tienen nutria, tienen manatíes, tienen ballenas, tienen osos polares, todos se consideran mamíferos marinos porque dependen mucho del agua. En el caso del manatí, ¿verdad?, es un mamífero también que vive toda su vida en el agua, un mamífero marino. Pero siendo mamíferos, igual que nosotros, compartimos muchas características. Cuando ustedes piensen quizás en un manatí y tengan duda de cuál es la información o cómo se comportaría un manatí, piense en usted como persona, como mamífero, y probablemente va a estar bastante cerca de cuál sería lo que debería esperar, qué sería lo que debería esperar en el caso del manatí. Se parecen muchísimo a nosotros por ser mamíferos. Ellos necesitan, ¿verdad?, la diferencia básica entre los peces y los mamíferos, que era lo que mencionábamos al principio, necesitamos aire. Nosotros podemos aguantar un poquito debajo del agua, pero no podemos permanecer en el agua, ¿verdad?, porque necesitamos subir a la superficie a coger aire. Tenemos pulmones y lo mismo tienen los manatíes. Los manatíes tienen pulmones y necesitan llegar a la superficie con la naricita, los nóctiles, que son los que se le ven, los orificios nasales, que se le ven ahí en la foto, subir a la superficie a coger aire. Ellos no pueden hacer como los peces que pasan todo el tiempo bajo el agua, que tienen agallas y que pueden obtener el oxígeno del agua. Nosotros, obviamente, no lo podemos hacer, tampoco lo pueden hacer los manatíes. Si tienen la capacidad de permanecer mucho tiempo bajo el agua, pero si se quedan todo el tiempo bajo el agua, igual que nosotros, nos vamos a ahogar, ellos también se van a ahogar. Así que ellos sí tienen que subir a la superficie a coger aire. Igual que nosotros, por ejemplo, si usted está corriendo, ¿verdad?, usted tiene que respirar cada vez más rápido. Se empieza a cansar, se fatiga y respira cada vez más rápido. Si usted está durmiendo, la respiración es más lenta, más pausada, así que está más tranquilito. Lo mismo con los manatíes. Si ellos están nadando o viajando, ¿verdad?, hacia un lugar, van a ver que lo van a ver subir a la superficie cada tres minutos, cada minuto, porque está en una actividad un poquito más rápida, más que demanda un poquito más de energía, pues entonces va a respirar más rápido. Si están jugando entre ellos, se encontraron y están jugando con ellos, también los va a ver que va a estar subiendo a coger aire frecuentemente. Sin embargo, cuando están descansando, usted puede ver un manatí subiendo a respirar cada 10, 15 minutos. Esto es bien importante porque, por ejemplo, si usted se fija ahí en la foto, lo único que ellos tienen que exponer en la superficie son esos dos boquetitos de la nariz, ¿verdad? Así que, si él está descansando y sube a la superficie, abre los orificios nasales, cogió aire y volvió a sumergirse, como él no tiene, ahorita vimos en la forma del manatí, que él no tiene una aleta en la espalda como los manatíes, no tiene una aleta dorsal, como los delfines, no tiene una aleta dorsal, pues él puede simplemente subir a la superficie, coger el aire, volver a hundirse y pasa totalmente desapercibido, nadie lo vio. Entonces, esto hace que sea más difícil detectarlo cuando usted va en una embarcación o si está en una marina y hay un manatí cerca, si él subió calladito, cogió aire, está descansando y volvió a bajar, y usted no está pendiente, no lo va a ver y los hace un poquito más vulnerables. Porque acuérdense que ellos no se mueven muy rápido, no tienen la aleta así como los delfines, así que pueden estar descansando, subir, coger aire y volver a descansar y no lo va a volver a ver hasta 10, 15 minutos después. Así que se parece mucho a nosotros en ese aspecto de las actividades, la respiración, y en este caso esto lo puede hacer un poquito más difícil de detectar en el agua. Así que es bien importante que en áreas donde sabemos que ellos están estemos sumamente pendientes a ver si ellos están presentes. Hablamos de nuevo, voy a estar haciendo mucho énfasis en que se parecen mucho a nosotros. Sus crías nacen vivas, igual que nosotros, ¿verdad? Como humanos tenemos bebés, ellos también tienen bebés, tienen sus crías. Ahí tenemos una foto de un bebé de manatí que igual que nosotros lactamos a los bebés, las manatíes lactan a sus bebés, se van a estar pegando. Ahí no lo vemos pegadito al manatí en la aleta de la mamá, pero es un poquito distinto a nosotros, ¿verdad? La aleta, las glándulas mamarias donde se pega el manatí en este caso, van a ser ahí en la aleta de la mamá, es como si se pegaran aquí debajo del brazo. Ahí es donde están las glándulas mamarias de los manatíes. Hay algunas fotos que quizás podemos ver por internet donde van a ver un bebé manatí pegadito así en la aleta de la mamá porque ahí es donde él obtiene la leche. Y el bebé manatí va a ser igual que un bebé humano, un bebé que es frágil, el bebé no sale corriendo, ¿verdad? Listo para emprender la vida. Es un bebé manatí que necesita cuidado, que va a necesitar la protección de la mamá, que la mamá le va a tener que enseñar qué sitios tiene que ir para alimentarse, para beber agua, dónde puede refugiarse, dónde puede descansar. Todo eso lo aprende el bebé manatí de su mamá. Y recién nacidito va a ser un manatí muy frágil. O sea, no pensemos que porque es un manatí y es un animal que está acostumbrado al agua, va a ser muy fuerte. Así que si algo pasa, ruido, muchas embarcaciones alrededor, la mamá se asustó por X o Y o la lastiman y ocurre esa separación de mamá y cría, la cría por sí sola no puede sobrevivir. La cría necesita de su mamá particularmente los primeros meses. Y una cría que se separa de la mamá y no puede seguir con ella porque la mamá a lo mejor se asustó, se fue lejos y él no tiene la fuerza para mantenerse con ella, para nadar largas distancias. Esa cría eventualmente es posible que tengamos que rescatarla. Una cría que se separa de la mamá, si está mucho tiempo sola, le va a pasar igual que si alguien abandonara un bebé. Empieza a desnutrirse, a deshidratarse, le da hambre, empieza a comer cualquier cosa que encuentre y eso le afecta el sistema de la estomacal. Así que es igual que cualquier bebé de nosotros, si requiere un cuidado. La cría va a mantenerse con su mamá alrededor de dos años. A los dos años él empieza a, como decir, destetarse, ¿no? O sea, a los dos años ya él probablemente está capacitado para estar por su cuenta. Antes de eso, puede ser que si no está con la mamá, particularmente los primeros meses, no le vaya muy bien y quizá inclusive pueda no sobrevivir, a no ser que sea que reciba algún tipo de ayuda, rehabilitación. Así que de nuevo, bien importante tener en cuenta que los bebés manatíes nacen más o menos como de tres pies. Un bebé manatíes así de chiquitito, si está solo, es una situación que debemos atender de emergencia. Ellos se alimentan igual que nosotros, en el caso de ellos prefieren las hierbas, las hierbas marinas. Las hierbas marinas, hay distintas especies de hierbas marinas que ellos consiguen en nuestras costas y cuando lo hacen, ¿verdad? Puede ser que ellos estén yendo a un mismo sitio que prefieren, ¿verdad? Por hierbas marinas, pero no necesariamente porque estén en grupos, ¿no? El manatí generalmente anda solo, puede ser que esté la mamá con la cría, pero generalmente si se ven varios en un mismo sitio, es como decir que nosotros fuéramos todos juntos a un supermercado a comprar cosas o al cine, ¿verdad? Vamos a buscar un recurso común y cuando vemos el manatí haciendo este tipo de actividad, cuando ellos arrancan la hierba, va a levantar el sedimento donde se encuentra esa hierba. Así que a veces, si usted va a una embarcación y ve de momento una nube así del sedimento, como el agua se ve como medio blanca, parece como una nubecita, eso es un indicativo, puede ser un indicativo de que hay un manatí por ahí alimentándose. Dependiendo de la profundidad, pues quizás va a ser más visible o menos visible. Pero si usted ve esta nube de sedimentos y va a una embarcación, sea más cauteloso todavía porque puede ser un indicio de que ahí en esa área hay un manatí. Ustedes vieron más o menos las hierbas que ellos se comen, ¿verdad? Entonces, estas hierbas están llenas a veces de caracolitos, de alguitas, de por sí son un poquito duras. Y ellos lo que tienen son unas muelas que le ayudan a machacar estas hierbas y a obtener los nutrientes de esas hierbas. Con ese proceso de machacar las hierbas, se van desgastando las muelas, especialmente las de al frente, que son las primeras que utilizan para obtener las hierbas, arrancarlas y empezar a macerarlas, a triturarlas. Así que ese desgaste, obviamente, ocurre más que nada en las muelas de al frente, pero pues tiene sus consecuencias y puede ser que ellos vayan perdiendo esas muelas. Como una medida, ¿verdad?, para ellos tener una mejor sobrevivencia a través de la evolución, etc. Ellos tienen este sistema donde constantemente durante su vida, las muelas van moviéndose hacia el frente y van generando nuevas muelas desde la parte de atrás que van sustituyendo las muelas de al frente, como si fuera la correa del supermercado, ¿verdad?, que uno pasa los artículos, pues algo parecido. Así que ahí tienen una foto de las muelas del manatí. Esa es la parte del cráneo vista desde adentro, donde ven las muelas, las más nuevas, que son las que están blanquitas, las más descartadas hacia la parte de al frente. Y durante toda su vida, ¿verdad?, al contrario a nosotros, que una vez perdimos un diente, que ya no son los de leche, que son los fijos, no los volvemos a ver, a no ser que vayamos al dentista, etc., ellos producen durante toda la vida muelas nuevas. Una cosa que mucha gente no sabe de los manatíes es que ellos toman agua dulce. No es que ellos pueden prescindir del agua dulce. Ellos sí necesitan agua dulce y no es un recurso que necesitan todos los días, pero sí, qué sé yo, durante una semana más o menos, ellos deberían estar yendo a alguna fuente de agua dulce. Posibles fuentes de agua dulce, pues obviamente las desembocaduras de ríos, de quebrada, pero también puede ser, por ejemplo, una planta de tratamiento que descarga agua dulce. Cualquier descarga de agua dulce, ellos van a detectarla y van a tratar de llegar hasta la misma fuente. ¿Cómo lo hacen? ¿Verdad? La cogen desde la superficie. Ahí ven una foto de un manatíes que tiene, ¿verdad?, el jociquito, que ya hablamos que es redondito, en la superficie tomando agua dulce. Si usted ve ese jociquito constante por un periodo de, qué sé yo, un minuto, dos minutos, en la superficie, este probablemente está tomando agua dulce. ¿Por qué de la superficie? Ustedes quizás han visto cuando hay unas fuertes lluvias que salen los ríos, algo parecido a la imagen que ven ahí en la parte de abajo, donde se ve, ¿verdad?, el río que salió, que tiene generalmente a veces cuando viene una descarga fuerte, viene con muchos sedimentos, y se ve como, se ve esa agua chocolate de río, según va entrando en contacto con el agua del mar. Esa división que ustedes ven es por la diferencia que hay en contenido de sales, en salinidad, es un agua dulce con agua salada. Automáticamente ellas no van a mezclar. Ellas poco a poco, que es lo que les enseño en el diagrama en la parte de arriba, va a irse mezclando. Pero toma un tiempo. Si usted se acerca como manatí buscando esa agua dulce, a más cerca esté de esa fuente de agua dulce, más fresca consigue el agua. Y el agua dulce se va a mantener, como es un poquito más liviana que el agua salada, se va a mantener en la superficie antes de mezclarse. Por eso es que ellos van a ir más cerca de la fuente de agua dulce y en la superficie a tomarla. Eso antes de que se mezcle. Así que en algunos casos vemos este tipo de conducta donde la gente en las marinas le da, abre las plumas, o las deja corriendo, o no atienden un gotereo que hay de alguna pluma. Y el manatí obviamente la va a conseguir. Y ahí mejor que nunca, ¿verdad? Porque es bien dulce. Es agua dulce y está bien cerca de la fuente y no está mezclado con agua salada. Pero, y mucha gente piensa que como el manatí va y toma el agua dulce, que es algo bueno y que el manatí se ve tan feliz, que está tomando agua dulce. Pero realmente es un daño. Lo estamos acercando a un área donde hay un alto tránsito de embarcaciones. Y eso nos hace sumamente vulnerables. Por otro lado, lo estamos haciendo confiar en un recurso de agua que no siempre va a estar. Porque si es una persona, por ejemplo, que le está prendiendo una manguera cuando ve el manatí, y el día que el manatí tiene sed y va allí, y la persona no está, el manatí va a estar confiando, ¿verdad? Y aprendiendo a usar un recurso que no es confiable. Por eso es bien importante, si usted ve este tipo de conducta, pues oriente a las personas, o si usted es de los que hace ese tipo de conducta, le agradecemos que lo deje de hacer, porque de nuevo los hace muy vulnerables, y no los prepara para vivir en vida silvestre. Es como si usted le da un dulce a un nene, ¿verdad? Y al nene siempre le van a gustar los dulces, pero no puede alimentarse solamente de dulce. Así que si ese dulce encima se lo va a dar en medio de la avenida, y el nene quiere venir a coger el dulce en medio de la avenida, ¿verdad? Lo está haciendo vulnerable a los carros que están pasando. Así que a él le va a gustar el agua dulce, la va a ir a buscar donde sea que se la están ofreciendo, y si usted se la ofrece en una marina, lo está haciendo muy vulnerable a las embarcaciones. Ellos también necesitan dormir, igual que nosotros necesitan descanso, y donde lo hacen, en áreas donde sea tranquilo, ¿verdad? Usted no va a descansar en medio de un centro comercial. Usted descansa en su casa, donde está todo bastante tranquilo. Pues igual los manatíes, ¿verdad? Ellos les gustan áreas tranquilas, como decir los canales de mangle, bahía, un sitio donde esté bastante pacífico. Lamentablemente cada vez más con nuestras actividades y con nuevas actividades que surgen, nuevos deportes, tendremos a utilizar también estas áreas que ellos usan para descansar. Bien importante que si ellos, si usted está haciendo algún tipo de actividad en estas áreas, se recuerde que si es un área donde los manatíes están yendo a descansar, ahorita hablamos de que ellos son todavía menos perceptibles, o sea, se pueden percibir menos todavía si están durmiendo, porque ellos solamente van a subir de vez en cuando automáticamente a respirar y vuelven y bajan a descansar. Así que son áreas donde usted tiene que estar todavía más pendiente a la presencia de manatíes, porque sabe que pueden estar ahí y que son difíciles de detectar. Aquí tenemos unos manatíes descansando, ¿verdad? Lo pueden hacer en el fondo y los van a ver así tranquilitos en el fondo descansando. Puede ser boca abajo o boca arriba, cada cual tiene su predilección, pero sí necesitan descansar y lo que van a hacer es que van a estar en esa conducta, ¿verdad? Descansando y cada 10, 15 minutos automáticamente van a subir, respiran y vuelven y bajan al fondo del mar a descansar. ¿Dónde podemos encontrar los manatíes en Puerto Rico? Realmente los podemos, son animales costeros, son mamíferos marinos costeros. Además de los delfines, ¿verdad? Los delfines los vemos bastante, bueno, no frecuentes, pero los vemos de vez en cuando, ¿verdad? Que pasan por nuestras costas. Los manatíes son el otro mágifero marino que podemos encontrar frecuentemente en nuestras costas, llanitos y, pues, como les dije, un poquito más lento que los delfines. Los encontramos alrededor de todo Puerto Rico, incluyendo vieques y culebras. Dentro de todas nuestras costas, es un poquito más frecuente verlos en el área sur, pero eso no quiere decir que si usted está en el norte, en el este, en el oeste, no pueda encontrarlos. Sí tenemos poblaciones alrededor de toda nuestra, o manatíes alrededor de todas nuestras costas, incluyendo vieques y culebras, recientemente cada vez más tenemos observaciones en el área de culebras. ¿Qué cosas los pone en peligro, digamos, o que los afecta? Los desarrollos costeros, porque hablamos como ellos se alimentan de hierbas marinas, y en la medida que de estos desarrollos ocurre una deforestación, ¿verdad? Estalan la vegetación y no se controlan estos sedimentos. Estos sedimentos, que muchas veces vemos bajar también a través de los ríos, llegan a las hierbas marinas y las cubren. Y en la medida que las cubren, esto disminuye, las tapan, van causando la muerte de estas hierbas marinas, la cobertura de hierbas marinas es cada vez menor. Y esto entonces, obviamente, afecta a los manatíes, porque cada vez tienen menos cantidad de hierbas marinas para alimentarse. Y las hierbas marinas son un recurso sumamente importante, es un ecosistema marino que tiene muchos valores, no solamente para el manatí, sino para otras especies que se desarrollan aquí en las hierbas marinas o que se alimentan de ellas. Así que son un recurso muy importante que se ve afectado por los desarrollos costeros y no se llevan a cabo, ¿verdad?, con las medidas necesarias para evitar que estos sedimentos sean un peligro para estos ecosistemas. También tenemos la contaminación de nuestras aguas, ¿verdad?, cuídense que ellos toman agua dulce, así que todo lo que baje por el río, por el agua del río, por ejemplo, o de las plantas de tratamiento, son una fuente que ellos van a estar tomando, ingiriendo, y por lo tanto, todo lo que baje por ahí es algo que ellos van a estar afectando porque lo van a estar ingiriendo. También cualquier otro tipo de contaminante en el mar donde ellos habitan, el derrame de aceite, eso los afecta, ¿verdad?, porque en la medida que ellos suben a respirar, si hay algo en la superficie, lo van a tener en sus ojos, en la piel, y eso los afecta de igual forma. Obviamente la basura es algo que vamos a ver más adelante, pero de por sí los contaminantes que vengan en el agua los afecta directamente a ellos. Hablamos entonces de la contaminación por basura, ya sea porque la ingieren accidentalmente, según se están alimentando de las hierbas, a veces vienen pedazos de plástico, alambres pequeños, la envoltura donde se empacan los refrescos, y a veces accidentalmente estos pedacitos de la bolsa plástica, y si los van ingiriendo, ellos no pueden deshacerse de él, ¿verdad?, y se van acumulando en el estómago, pueden impactarle el estómago y causarle desnutrición, y obviamente afectarle, tener otras consecuencias en su salud y eventualmente le causar a muerte. Por otro lado, a veces la basura que tenemos son desperdicios de pedazos de líneas de pesca, de redes, inclusive eso que hablamos de los empaques de refresco que pueden enredársela en las extremidades y ellos a veces no se la pueden sacar, a veces pueden salir, pero muchas veces no, y en la medida que esto va apretando, la piel le va haciendo como un torniquete, puede causarle una infección que le vaya a todo el cuerpo que es la septicemia o puede eventualmente inclusive amputarle esa extremidad. En casos de que la infección sea muy grande, puede causarle la muerte y entonces en la medida que eso se va inflamando como ven ahí en la foto es un animal que obviamente se le hizo una necropsia y murió y fue encontrado de esa forma en la medida que eso se va inflamando y se va hinchando causa, verdad, como ya la aleta no es suave y redondita sino que entonces tiene todas esas áreas de inflamación donde tiene el enredo del arte de pesca, del hilo de pesca, etcétera, por ahí eso solamente sirve para que otro hilo de pesca o otra basura se enrede porque tiene más área de superficie así que eventualmente puede ser un gran problema y obviamente en algunas ocasiones podría inclusive causarle la muerte inmediata si por ejemplo es enredado en una soga o en una red que se quedó y él no puede subir a la superficie a respirar y después se va a ahogar. Así que debemos ser bien pendientes a la basura que generamos y que a veces vuela. Entonces las actividades costeras obviamente cada vez tenemos más actividades costeras con esto de la pandemia vimos un aumento en la actividad costera que ya no era ni tan siquiera en los fines de semana o días feriados ya es como que todas las semanas todos los fines de semana tenemos ahí una estadística ¿verdad? de cantidades de botes ahí está solamente hasta el 2003 si ponemos más recientes con la pandemia eso se elevó grandísimamente y vemos que la actividad costera no es en un lugar particular antes de Cianano que se fueron para el oeste de fin de semana realmente ahora tenemos actividad costera alrededor de toda nuestra isla en todas partes en todo momento así que esto tiene un impacto bastante fuerte en el manatí que es costero y vive ahí o sea en su hábitat esa es su casa algo que quiero resaltar en esto de la actividad costera es que el manatí en este diagrama que ven tiene los pulmones a lo largo de toda su espalda digamos contrario a nosotros que solamente lo tenemos en la parte de arriba del dorso y ellos están protegidos por las costillas así que si en esta actividad costera de momento ellos vienen a respirar a la superficie y una motor acuática o una embarcación le da puede romper las costillas en cualquier sitio que le dé de esa parte dorsal de esa espalda tiene la posibilidad de romper las costillas y esa costilla va a perforar el pulmón porque ellos tienen unos pulmones sumamente largos que van a lo largo casi de todo el cuerpo casi de empezando la cabeza a la cola sumamente largo en los pulmones así que es bien importante que que este impacto no se dé en ninguna parte de su cuerpo porque tiene potencial de ser fatal las motoras acuáticas a veces nos han dicho si pueden causar este tipo de impacto o no definitivamente la diferencia es que nos van a dejar quizás la marca de la hélice pero si es igual que si a nosotros nos impactará algo bien fuerte que nos causara una hemorragia quizás no nos va a dar una herida pero la hemorragia nada más puede causarnos la muerte y tenemos casos documentados de esto pasando donde lamentablemente accidentalmente una motor acuática impactó un manatí y le causó una hemorragia tan grande que le causa la muerte también tenemos la separación de madre y cría que hablamos antes cuando hablábamos de los bebés donde si hay mucho ruido en los alrededores y mucha perturbación de todas estas embarcaciones o motoras acuáticas o actividades la mamá puede ahuyentarse va a salir a lo mejor a tratar de refugiarse y el bebé manatí puede no necesariamente poder seguir con ella y podemos entonces tener una separación de madre y cría si el bebé es muy pequeñito va a necesitar entonces eventualmente ser rescatado tenemos también personas que ante la emoción de ver un manatí les quiere brincar encima lo quieren abrazar lo quieren sacar del agua y obviamente esto es hostigamiento esto está protegido por ley pero más allá de eso usted va a estar espantando al manatí puede estarle causando si es un manatí pequeño y no puede resistir que lo que usted le está haciendo puede ahogarlo en el interín de nuevo ellos no son peces no necesariamente van a aguantar la actividad que usted le está haciendo le puede causar daño y lo va a estar ahuyentando de un hábitat donde se suponía que estuviese tranquilo leyes y reglamentos que lo protegen a nivel estatal el gobierno de puerto rico tiene la ley 241 que es la nueva ley de vida silvestre que protege estos manatí de esta especie entonces básicamente no puede hacer ningún tipo de daño tiene que dejarlo tranquilito no lo puede molestar no lo puede instigar no lo puede acechar no lo puede perseguir si a usted se le prueba que usted estaba haciendo este tipo de daño puede ser de forma accidental no tiene que ser porque usted quería hacerle daño simplemente le ocasionó el daño puede estar enfrentando una multa desde 5 mil a 50 mil dólares y cárcel de 90 días a 3 años o ambas penas como es una especie protegida también a nivel federal a nivel federal es considerada amenazada también está protegida por una ley federal que es la ley federal de especies en peligro del 1973 a nivel federal podría estar enfrentando una multa de 50 mil dólares y hasta un año de cárcel y por ser mamífero marino que hablamos también de que es una especie protegida pero es un mamífero marino también lo protege una ley federal que es la ley de protección de mamíferos marinos del 1972 y bajo esta ley podría estar enfrentando desde 20 mil dólares de multa hasta un año de cárcel usted podría ser procesado por todas estas leyes a la vez a nivel estatal y federal en caso de que se pruebe que usted le causó algún daño a un manatí entonces las recomendaciones para si usted está en una embarcación y está disfrutando de un área costera donde también está el manatí es que en aguas llanas menos de 10 pies reduzca la velocidad porque si el manatí está le da tiempo si usted no va demasiado rápido le da tiempo a que el manatí reaccione si puede escuchar su embarcación y entonces se pueda quizá salir pero le da un tiempo más razonable al manatí a reaccionar y evitar quizá la amenaza potencial que puede ser su embarcación si detecta un manatí de momento vio que hay un manatí en el área o piensa vio la nube de sedimento que puede ser un manatí alimentándose o algo que no les mencioné que quizá es otro indicativo si usted va a una embarcación es que ellos tengan como una huella en el agua cuando él se asusta o cuando le está nadando cuando le da a la cola para nadar según él levanta el agua esa agua hace como si fuera una ebullición en la superficie del agua y va a ver como si fuera un círculo un poquito más suave en la superficie del agua eso lo llamamos una huella así que si usted ve de momento como un círculo más suave o varios círculos puede ser un manatí que está nadando en el área si usted ve esto si ve el sedimento por la actividad de alimentación o simplemente si observó un manatí automáticamente reduzca la velocidad de la embarcación y empieza a navegar fuera del área donde observó el manatí o la huella o el sedimento y así evitamos un potencial impacto algo que ayuda a detectar mejor lo que hay en el agua ayuda a detectar manatí pero también como dueño quizás de una embarcación ayuda a detectar áreas llanas donde usted quizás podría encallar es el uso de gafas polarizadas mejora mucho la detección y el poder ver lo que hay en el agua así que se recomienda el uso de estas gafas polarizadas antes eran bastante costosas ahora se consiguen a precios bastante accesibles o módicos en cualquier tienda hasta en la farmacia también tiene que estar bien alerta de lo que hay frente a su embarcación cuando va navegando hay veces que hemos visto personas navegando que están envueltos en su grupo la música la bebida y van navegando y mirando para otras partes usted tiene igual que un vehículo usted no puede guiar el vehículo y estar pendiente de otras cosas porque las posibilidades de impactar lo que sea que de momento apareció frente a su embarcación son sumamente altas obviamente si ve un manatee observelo de forma pasiva no vaya a perseguirlo a nadar detrás de él a quererlo abrazar apretar no simplemente usted se queda ahí lo vio y se quedó tranquilo y sigue su rumbo no tire basura ya hablamos del efecto que tiene la basura en los manatíes y si va a anclar nunca ancle sobre hierbas marinas ni a recife porque según después va a sacar el ancla el ancla se trae la hierba si lo hacen hierbas marinas y entonces ese es un área que va a ir aumentando con la erosión y las corrientes y eventualmente perdemos más cantidad de hierbas marinas hasta aquí mi presentación lo dejo para preguntas déjenme ver si les puedo compartir aquí si me sale un video que tuve la fortuna de tomar era un videíto de unos manatíes que encontré hace un tiempito atrás en Cambrón yo estaba trabajando y salieron ellos y a menudo la gente me pregunta por qué es importante proteger los manatíes y ese video me gustó por la cantidad de manatíes fueron como ocho manatíes a la vez me sorprendieron yo estaba tratando corales y ellos llegaron allí obviamente yo me quedé allí tomándoles el video mientras ellos pasaban y fuera de quizás entrar en la importancia de ellos como el víboros el ciclo de de los ciclo de carbono el almacén de energía como quizás ellos ayudan a que esta energía esté disponible para nosotros los ecosistemas marinos su función en ellos con las hierbas y demás en la biodiversidad y la diversidad que ellos traen a este ambiente marino es es sumamente magnífico maravilloso uno encontrarse a verse un mamífero marino de estos y tener la oportunidad de verlo y estos no son muchos de ellos no nos quedan muchos aproximadamente son quizás 300 para toda la isla así que son bien poquitos y si si hubiese muchos más más personas tendrían esta oportunidad y si no los defendemos a ellos y simplemente aceptamos tiramos la toalla y aceptamos que ellos se vayan eventualmente van a ver más especies que estén amenazadas o en peligro de extinción y esas también se nos van a ir porque no queremos hacer nada y vamos a ir formando nuestro mundo en blancos y negros porque eventualmente vamos a tener una especie así que el hecho de nosotros tratar de que esta especie se mantenga estamos tratando y luchando de que se mantenga una diversidad en nuestros ecosistemas marinos en que tengamos más de estos mamíferos marinos en nuestras costas y pues obviamente además de la función que ellos tienen ecológica así que el tratar de que de que estas especies tanto el manati como otras especies que estén se consideran protegidas se mantengan siendo parte de su de su hábitat o de sus ecosistemas es tratar de que se mantenga esa diversidad cada uno con su función pero esa diversidad que es importante ahora sí cualquier pregunta que tenga pues dejo a Ingrid para que me dé saber cómo las atendemos y muchas gracias por tremenda presentación aquí tenemos una pregunta además de las instalaciones constantes de boyas realizadas por el DRNA tienen estrategias de reforzar la vigilancia y educación para que los que navegan embarcaciones tengan absolutamente precaución en las zonas frecuentadas por los manatíes desembocaduras de río etcétera pues mira ahora mismo estamos en proceso esos son unos fondos que vienen a la agencia federal a Fish and Wildlife para colocar nuevamente más rotulación de las áreas de manatíes y de boyas esto tiene que ser constante porque a veces se pierden o la misma gente las arranca lamentablemente en los cursos de navegación se incluye la información sobre los manatíes y sobre estos ecosistemas tratando de preparar a los nautas cuando comienzan a navegar se está dando información se dan charlas etcétera particularmente la semana del manatí pero estamos tratando también de que sea algo durante todo el año hace poco estuvimos sacando a principios de año cápsulas de información se hacen entrevistas se dan información a los maestros para que la lleven a los estudiantes pero esto es algo que tiene que ser constante la gente a veces se le da una información hoy y ya mañana se le olvidó porque hay otra noticia así que es algo que estamos tratando de que sea un poquito más constante para que esté todo el tiempo en la mente de la gente y en la medida que la gente se entera nos ayuda a pasar la información para que el impacto sea mayor que no dependa solamente de que nosotros demos la información sino de que haya más gente dando y pasando esta información dependiendo a veces cuando nos informan de lugares donde hay una situación particular pues tratamos de atenderla hace poco tuvimos la situación en la laguna del condado donde teníamos kayaks y paddleports que estaban como que hostigando bastante a los manatíes que estaban usando frecuentemente la laguna del condado pues entonces ahí se hicieron unas pegatinas se dieron unas charlas y se puso más rotulación pero es algo constante no es algo que podemos hacer una vez y echarnos para atrás y al igual que este video estará disponible en el canal de YouTube que lo pueden entonces compartir al igual que hay otros videos educativos tenemos entonces otra pregunta ¿cuántos años puede vivir un manatí? Los manatíes son longevos lo que llaman longevos son animales que pueden vivir una vida muy muy larga manatí que estuvo más tiempo en cautiverio si no me equivoco alcanzó los 60 años y murió por un accidente no fue que murió por viejito y enfermo sino que él estaba como que como en el pic de su vida y murió por un accidente vivió toda su vida en cautiverio por eso sabemos que duró 60 años en vida silvestre obviamente esperamos una diferencia porque en cautiverio pues los cuidan le dan una alimentación excelente le dan cuidado veterinario le pasa algo enseguida lo evalúan lo tratan o sea que está cuidado perfectamente digamos se tocó el accidente pero en vida silvestre obviamente esperamos que esta vida no sea tan larga porque no tienen esos cuidados no tienen quizá la mejor nutrición están expuestos a amenazas etcétera pero tendrían digamos que tendrían la capacidad de vivir hasta 60 años o muchos más pero en vida silvestre se espera que sea menos muchos de los que se habían sacado la edad estaban por ahí entre los 20 y los 30 años así que puede ser más o menos el largo de vida de los manatíes en vida silvestre otra pregunta si los manatíes tienen que salir del agua para respirar como ellos pueden dormir debajo del mar bueno pues que el tiempito este que si entendí bien la pregunta ellos digamos que van a dormir por una hora durante esa hora ellos van a estar descansando digamos que su cerebro está como en sleeping mode entonces automáticamente como refloj van a subir respiran y vuelven de nuevo y descansan y van a estar haciendo eso por ese periodo que se yo una hora dos horas el tiempo que estén descansando o durmiendo así van a tener que subir a la superficie a respirar y vuelven y descansan pero en ese periodo van a estar descansando todo el tiempo lo único que igual que uno lo puede hacer sin simplemente moverse ellos tienen que subir a la superficie respirar y así mismo bajan pero generalmente cuando están haciendo esto el movimiento físico de ellos es mínimo o sea es como que suben respiran y así mismo bajan no salen completo fuera del agua solamente sacan su nariz a respirar y así mismo bajan ¿cuánto tiempo pueden esperar pueden aguantar debajo del agua? 10-15 minutos digo hay registros de más pero son registros que no tenemos muy claros de si realmente pueden alcanzar tanto tiempo de seguro 10 a 15 minutos pueden estar bajo el agua ok gracias otra preguntita o comentario los vigilantes de TRNA realizan rondas preventivas enfocadas en esta situación dependiendo de las situaciones que se les alerten sí o sea no van a ir a estar patrullando un sitio particular por si hay presencia en Manatías porque como mencioné ellos están alrededor de toda la costa si de momento nos llaman que sí recibimos bastante llamadas de esto que están viendo Manatías en un área y hay muchas motoras acuáticas o embarcaciones sí se llaman a los vigilantes y los vigilantes generalmente van y dan una ronda preventiva o orientan a las motoras acuáticas o a las embarcaciones que están en el área tenemos otra pregunta ¿qué se estará haciendo de frente a los concesionarios de Yeski que alquilan estas motoras y las personas que las utilizan no tienen los conocimientos que tienen los que sí tienen la licencia y los usan en lugares donde hay manatías pues mira se está tratando de de hacer fijo de que haya un común tipo de charla que el concesionario tenga que darle a los a los que alquilan para que lo tengan en cuenta y en algunos sitios que nos han alertado recientemente estamos tratando de ver como quizás hacemos algo parecido a lo que hicimos en la laguna pero para las motoras acuáticas pero eso lo estamos desarrollando ahora pero si para los concesionarios algo que se ha hablado es eso de que se tenga que dar como una charla o un briefing de largo tampoco es que va a ser una hora de charla a los que alquilan las motoras acuáticas para que lo tengan en cuenta otra pregunta ofrecen oportunidades de voluntariado para estudiantes nosotros acá en la agencia si trabajamos con voluntarios pero pues tiene que ser voluntarios que tengan horario flexible muchas de estas situaciones o trabajos que se hacen con manatíes no tienen hora a veces son en la semana a veces son fines de semana pero definitivo si hay personas que están interesadas en ayudar o en colaborar son más que bienvenidos nos envían un correo electrónico y tratamos de ver cómo los podemos integrar en los trabajos tenemos otra pregunta ¿cuál es el tiempo y cantidad desde producción de los manatíes? el periodo de gestación son 13 meses por un año y al año pues entonces nace la cría la dependencia de la cría aproximadamente o sea tenemos como una cría cada cuatro años porque la dependencia de la cría son como dos años y si ahí de nuevo ella queda encinta de nuevo pues es otro año así que es una cría cada cuatro años el periodo de gestación es un año y más o menos a los cinco años ya están en etapa de reproducción o sea ya están maduros sexualmente digamos cuando alcanzan los cinco años otra pregunta ¿cómo se alimentan los manatíes? pues mira ellos no les puse una foto ahí pero los labios de ellos son bien carnosos son bien son como unas manitas la parte de abajo un poquito más fija pero la de arriba es bastante la mueven bastante bien y con eso ellos una vez llegan a la hierba ellos con los labios pueden como que metérsela así dentro de la boca y con las muelas obviamente ayudan a molerla y arrancarla y una vez la tienen en la boca la mastican igual que nosotros lo único que en vez de nosotros tener variedad de dientes lo único que tienen son muelas y pues la machacan y se la ingieren pero básicamente eso o sea ellos la boca de ellos no abre como la de nosotros grande los labios son la boca está bastante juntita y lo menciono porque hay gente que piensa que ellos pueden abrir la boca y molder pero no ellos no pueden hacer eso y entonces con los labios básicamente pueden elegir lo que quieren comerse y coger las hierbas con las muelas agarran y arrancan y maceran y tras hola me encantó toda la información el macho a qué edad está listo para reproducirse el macho se mantiene con la hembra durante la gestación o en la crianza de la cría sí no más o menos también esos cinco años que ellos entran están maduros sexualmente pero no el apareamiento eso es muchos machos con una hembra cuando ella está receptiva a veces los vemos en la orilla y nos reportan que mira que están varados quizás muchos machos con una hembra cuál de todos es el papá nadie va a saber después de ese tiempo después de ese momento de apareamiento que puede ser que esa actividad dure quizás una semana cada cual sigue por su lado y entonces ella al año pues va a dar a luz su cría y va a estar ella con su cría pero andan individuales en este momento cuando ellos están apareándose bien importante son bien vulnerables porque obviamente ellos solamente están en actividad de apareamiento y puede ser que no estén tan receptivos a otro tipo de estímulo que en otras ocasiones les indicaría mira por ahí viene un bote es una amenaza y demás así que es bien importante que si uno ve este tipo de conducta que están apareándose que vas a ver cinco o seis o ocho manatías todos juntos por ahí protegerlos un poquito más porque van a estar un poquito más vulnerables pero ahí en ese es cuando único el macho está más cerca de la hembra ya después cada cual sigue por su lado a veces uno puede ver una hembra con su cría que ya está cercana a los dos años lo que llamamos una escolta es un macho que quizás de alguna forma empieza a sentir que ya aproximadamente va a estar receptiva y empieza a estar un poquito más cerca de ella pero generalmente es la mamá con la cría y el apareamiento son varios machos con una hembra ya entonces damos por terminado este webinar agradecemos a la doctora Nilda Jiménez por tan valiosa información estén pendientes al video para que lo puedan compartir muchas gracias a todos por su participación gracias 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 a todos gracias